Jotu ¿Qué pasa perejil? ¿Cómo quise ir a la puta que eres? Te lo juro hermanito Jotu no me jodas Vente por aquí, vente Jotu no me jodas Jotu Hermanito vente Jotu no me digas Jotu no me digas Jotu porvado No llores tío, no llores en serio no me hagas eso Nooo tío nooo Nooo no me jodas tío No porvado dime que es broma joder Dime que es puta broma Perejil no me llores tío, Perejil En serio Dime que es puta broma Hermanito que no Uy estoy, me saltaron tres radares Pues ya estoy alli en 5 segundos ovesti En 5 put2 segundos estoy Me cago tío No tío a mi esto se lo puedo tío Me cago tío Dime que no es puta broma joder Dime que no es puta vende jota Jotu No perejil tío Dime que no es puta broma joder Dime que no es puta broma joder Me cago tío Me cago tío Parejil, dime que no es puta verdad jailed j Раз Perejil querea prenderme las orejas, no Venga jinsi Dime que no es puta broma jaga j Tienes el pinche Joto, Perejil, el que te tuneaba la moto, tío. Ya la es. ¿Te suena esta máscara? El pinche Joto, el que te tuneaba la moto, tío. Joder, que puto jodas. Estos eran, Perejil, los grandes soldados. Grandes soldados que vamos a perder. Perejil, ¿te suena esta máscara? Sí, joder, sí, joder. Puede ser. Puto, puede ser. Perejil, ponte la máscara. Que va a venir una chica, no creo que vean tu identidad. Dile que venga con ella, mande otro mensaje. Pero, ¿cómo vamos a tener la máscara aquí dentro? Después vamos a borrar todas las cámaras. Sobrnamos al guardia, no te preocupes. No, vale, vale, joder. A mí me da igual que me veas la cara ya, Perejil. Joder, joder. Esto no puede ser, puto, verdad. Esto no puede ser. Espero, espero que un día, Perejil, me traigas una hamburguesa de lentejas de esas. Sí, yo le preparo una puta hamburguesa de lentejas. Tiene que haber alguna puta manera de sacarlos de ahí. No hay ninguna. Esta puta tarde haciendo fusiones al lado de la piscina. Y vamos a hacer un puto entrenamiento militar, joder. No puede ser, tío. De dónde entra en la puta cabeza. Pero, ¿cómo fue por decirme cómo cojones fue? A mí me pillaron bebiendo un vaso de agua, Perejil. Y a mí ya cruzamos saliendo del hospital. Me cago. Eso no puede ser, joder. Eso no puede ser. No podemos hacer nada. Una puta familia. Tengo a mis putos primos, pierdo a mis putos primos. Me llega una noticia de que mataron a Rogelio, joder. Me llega una puta noticia de que mataron a Rogelio en la puta cabeza, joder. Mataron a Rogelio. Aquí está Segismundo, aquí dentro. Sí, a Rogelio lo puto mataron, joder. Me ha dicho Justin Bieber de nuevo. Me ha dicho, hombre, Justin Bieber. Me cago. Pierdo a mi puto primo, Rogelio. Pierdo a mi primo Segismundo y ahora pierdo a mis putos amigos, joder. Ahora... Esto es así, Perejil. La vida es una puta mierda. Aquí te... Cago en Dios. Pásame el teléfono del guardia, por favor. Date cuenta de una cosa. Jimmy. Mira qué pantalones lleva. A mí me los quitaron en el hospital y me dieron esto de mierda. Si mueres, mueres con ellos. Me cago en Dios. Si te vas a la cárcel, te vas con ellos. No entiendes, Perejil, lo que te puede pasar. Ois, estoy para todo. Escucharme. Vosotros dos, los que estáis dentro. Voy a hacer todo lo posible para... para... Es que no puedo ni hablar, ois, tío. Yo solo pido que matéis a Gregorio, que es el policía que me llevó a... Que la gilipollas de su compañera dijo su nombre. La muy gilipollas. Que en una puta llamada me dejaron hacer. Y una puta llamada. A todos, a todos los vamos a hacer para... Yo no sé quiénes son los que me trajeron, pero... Me encargaré personalmente. Matarlos a todos. Yo solo sé el de Gregorio. Ahora no tengo... Joder. Prácticamente arsenal. En cuanto consiga mi nuevo sniper, todo va a cambiar. Acabo de pasar por casa y no había ni Dios, joder. No, no hay nada. Y ahora nos alejaremos de... de la casa y... Tendremos que buscar... Una pregunta, jefe de equipo. Está... Está mi kit de tortura todavía. Tendré que revisar el cajón. No sé si se lo han llevado también. Se lo han llevado todo. Yo creo que el kit de tortura no, porque estaba escondido. Mira, abres el cajón y tiene... Doble fondo. Sí. Lo buscaré, lo buscaré, lo buscaré. Por favor. Y siempre que lo lleve, me acordaré de ti. Se han llevado las fotos. Quiero que tortures a Gregorio con ese puto... Todas las fotos que teníamos en la habitación, las han llevado todas. Con Carolina. Carolina está bien. Carolina, sí, Carolina. Está en el hospital. Voy a intentar hacer todo lo posible para no defraudaros a los que estáis dentro, ¿vale? Para tener una gran pérdida como vosotros dos, voy a intentar dar lo máximo que puedo. Voy a hacer que esta puta organización no vaya para abajo. Voy a hacer todo lo posible. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Nos hemos tropezado con una roca ahora y nos levantaré igual más fuertes. Tenerlo seguro eso. Yo también pensaba que mi límite era el cielo. Ya con Dios. Escúchame, perejeño. Dime. ¿Ves este chaval de aquí? Sí. Mira los pantalones. ¿Ves ese de ahí? Sí. ¿Los ves donde están? Sí. Más de uno. No habéis aguantado estar toda la vida aquí. Por salvarnos en el culo a mí, a él, a ti y al resto, estaríamos todos en perpetuo. La puta señorita. Es Anita. Dime que es Anita. Creo que sí. Escucho a la policía. No, presumo que estamos en perpetuo. Están trayendo gente, sacando gente. Sí. Yo creo que... Os vamos a dejar con las señoritas. Sí. Os quiero. Por favor. Ponme la puta mano. Ponme la puta mano en el cristal, joder. Ponerme la mano en el cristal, joder. Ponerme la mano en el cristal, joder. Cuídate, perejil. Por favor. Quiero que das un fleca en la horra mía y de jota, por favor. Lo haré. Lo haré. Lo haré mucho. Por favor. Necesito que hagáis ese plan que estábamos pensando en el Banco Central. Lo dámparo. Sí. Lo haré más. Lo haremos. Lo haré. Lo haré... Lo haré. Lo haré más. Lo haré más. No lo haré más. Lo haré más, joder, joder. Pero el sentimiento lo sigo teniendo en el pecho Espero que nos volvamos a ver Espero que no sea ahí adentro Os voy a recordar Os voy a recordar por siempre Y es hora de que nos despidamos Me cago en Dios Adiós 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 J y Paul Me cago en Dios Adiós perejil Habéis sido los mejores De verdad Adiós a todos Poneros en el cristal de aquí Me cago en Dios Cuidaros Paul firme Os voy a matar a todos Ha sido un honor Igualmente Nos olvidaremos Lo aseguro Cuidaros Cuidaros el uno al otro Cuidaros las espaldas Estar siempre juntos Estar muy atentos Porque eso ahí También es muy peligroso Estar muy atentos de todo Adiós jefe de equipo Os quiero Adiós hermanos Os quiero Cuidaros Os quiero chicos Vamos a dejar que hablen con la señorita Os quiero Hasta nunca Chao Adiós hermanito Te quiero bro Cuidate No te fallaré No te voy a fallar Voy a ponerme sus putos pantalones Todos los putos días ¿Sabéis? Quiero que seas el mejor puto soldado Voy a ser el puto mejor Escuchaste perejil El mejor puto soldado Lo vas a hacer perejil Confío en ti No seré ¿Cuánto dinero le vais a dar? Bastante Bueno Vámonos Vámonos Y esto ya está zanjado Me cago un día Hostia ¿Por qué han salido más caros? Vámonos en mi coche Venga Joder ¿Y mi coche? Este de aquí Te sigo Te sigo en mi coche Vamos a buscar una nueva zona Para empezar de cero Para armarnos Se asegura Fuera de policía Vamos a la casa Esa que teníamos Pensada Vamos a enseñárselo a perejil Vamos Seguimos Oíste Yo tengo una casa De mi tía Os la puedo enseñar Está muy bien Dile que frene Está aquí al lado Justo Vamos a enseñárselo a perejil Esta es la casa de mi tío Ya sabes quién soy, colegio Me cago en 10 El verdadero sirio Hostia Me cago en 10 A ver qué le parece Sin trases con nosotros No podemos permitirnos más bajas Yo doy todo lo que pueda Y más Todo es todo Tu vida Lo que sea Dios lo han dado Todo he dicho Hay un problema en esta casa ¿Qué? Sí, lo mismo Ese es el puto problema El puto problema es ese El salto este No Mira pa'lante La puta federal El salto este ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.